¿Qué es el concepto general que significa la obra pública en la provincia? Sí, en realidad esto es parte del concepto general que significa la obra pública en la provincia, que tiene varias patas importantes, una es el gremio, otra las empresas y el Estado. Hay una importante inversión que se viene desarrollando, particularmente veíamos algunas trabas que tienen que ver no solamente desde el punto de vista climático que afecta directamente a los trabajadores y este es el impacto que se trata de minimizar con este convenio, pero estamos esperando justamente con el decreto firmado por parte del Gobernador del reconocimiento de la recomposición en cuanto a los índices que las empresas rápidamente tomen, digamos, gente, reanuden las obras, participen y que sigan gestionando a partir de que el gobierno ha decidido a través de la obra pública darle un impulso importante a la provincia, básicamente no solamente en viviendas sino en obras importantes para todos. Para que la gente entienda, bueno, se habla de que hay obras en la provincia que están financiadas del año 2012 a 2013, ¿no? Para explicar un poco el desfasaje. Claro, en realidad no pasa solamente acá en Río Negro sino en varias provincias del país que los últimos meses del año 2013 y con la devaluación de 2014 ha impactado justamente en los precios de los contratos. Eso ha debilitado, digamos, la capacidad que tienen las empresas para financiarse. Particularmente el gobierno, lo que justamente va a iniciar reuniones con la Cámara y con varias empresas que tienen horas paradas para que rápidamente den en marcha los trabajos que estaban, digamos, parados. Eso va a beneficiar directamente a la gente, independientemente de las condiciones climáticas, ¿no es cierto? Pero veamos, necesitamos desde las empresas que pongan en marcha las obras. Bueno, mientras tanto el gobierno ya, por ejemplo, ha firmado un contrato muy importante que es para el inicio de la obra de la escuela del año del Condo. Sí, particularmente acá en la zona, en lo que es en Viedma, son más de 30 millones que están en obra, en carpeta, en firma de contrato, en proyecto. En los próximos meses vamos a tener un impacto importante en la localidad relacionado con la obra pública, la obra del Cóndor, de la escuela del Cóndor o la de la lotería, también está en marcha, el edificio para la subsecretaría de transporte, un par de comisarías, un Zoom, bueno, algunas obras relacionadas con la municipalidad también como delegadas. Eso va a impactar directamente en la comarca rápidamente.